¡Vamos! Desde aquel lluvioso día en que llegaste a Brasil Tenías alambres en los dientes, unas pecas deliciosas Y bolitas de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No se deforma más ingenua de gritar la voz Porque te amaste Con infantil devoción Y fue en la fiesta de tus quince Cuando se rompió el sol De repente en mis pedazos Que me iba encantando para mí Abrazar a tu pareja tan feliz Entre sus brazos Justo esa noche yo no traje de mi amor Y mi rival al parecer se ha levantado Y tu alegría Oh, oh, realidad Allí nació el perdedor Allí nació el perdedor Que un día soñará Que fuera conmigo Por mi amor Por mi amor Y ahora me cuento en los años Que has vivido muchas penas Que te unió por el fracaso Y que te enlamos Y que te enlamos Y que te enlamos Las heridas Y entregándote a tus hijos Con el árbol echa pedazos Yo con mi madre Me seguí siendo fiel Aquel amor que nunca antes Te confese Porque aún te amo así Aún te amo Como la primera vez Cuando recibas esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas a la llave De la fiesta de los 15 No te llamarás a mi año Yo soy el jugo que me mira con pasión Cada foto que aquella noche se tomó Y en que te esperan Hasta que quieras Con la más fiel de Bóximo Esta es la crónica Sincera Yo me llevo en caiga a tu amor Esta es la crónica Sincera Yo me llevo en caiga a tu amor Con la más fiel de Bóximo Gracias.